Estamos a menos de un par de semanas para que comiencen las actividades de CD3, el más grande evento en la industria de los videojuegos. La convención, en dos décadas de historia, nos ha dado momentos maravillosos y anuncios geniales. Sin embargo, también ha estado plagado de fallos épicos que, ante la grandeza del evento, se vuelven brutalmente incómodos. Estos 10 momentos son inolvidables y te los compartimos a continuación. Número 10. A dos de tres caídas. Konami cada vez ha tenido menos presencia en los últimos años dentro de tres, al punto de ser solo PES y Metal Gear en la última edición. En parte creemos que se debe al chile mole y pozole que fue su conferencia de 2010. Luchadores de la AAA, personas bailando a gatas y un inspirado Tak Fuji le dieron al momento un florido aire de incomodidad. ¡Extreme! ¡Extreme! Número 9. Humiliation. ¿En qué piensas cuando escuchas Killer Instinct? En baile, por supuesto. ¿Qué? ¿No los crees? ¿Y si te decimos que hubo una presentación del juego en E3 hace casi 20 años con bailarinas? ¿Imágenes de los personajes moviendo las patrullas? ¿Un tigre robot? Sí. Humiliation. Número 8. El contorsionista Kudo. Kudo Tsunoda es conocido por ser un sujeto excéntrico, además de ser una de las mentes detrás de Kinect. Cuando se presentó el accesorio para Xbox 360, la manera en que Kudo quiso demostrar que el periférico detectaba tu movimiento perfectamente resultó en, digamos, la imagen del avatar en una posición imposible para cualquier ser humano. Ni un contorsionista lo logra, vamos. ¿Qué es lo que se ve en el botón de un avatar? ¿Qué es lo que se ve en el botón de un avatar? ¡Wapam! ¡Ahí está! Número 7. Naufragio técnico. Ubisoft mostró en E3 2013 Assassin's Creed Black Flag en PlayStation 4 dentro de la conferencia de Sony. Todo pintado para ser excelente, hasta que la pantalla se congeló. La sonrisa se le borró al pobre hombre con el control en la mano. Ubisoft sacó a Watch Dogs al escenario para mostrar promesas que a la postre tampoco terminarían de lo mejor. Soy Jonathan Morin, el director de Creative Creative en Watch Dogs. Número 6. ¡Queremos ver videojuegos! EA se lució con los momentos incómodos en el E3 más reciente. ¿La razón? En lugar de mostrar juegos, llenó su conferencia de diarios de desarrollo. Primero, uno de Star Wars Battlefront que terminaron reciclando este año. Luego fueron Mass Effect, Mirror Set y hasta un proyecto sin nombre de vehículos extremos. Poco gameplay, muchas promesas. Punto número 5. Nintendo, durante el reinado de Wii, hizo de joyas como Wii Music parte de su catálogo principal. Simular que tocas instrumentos no es malo, pero poner un sujeto a payasear con un patético solo de batería, que además no sonaba de lo mejor, nos hizo ver al baterista de otro rollo como un maestro de la bataca. Número 4. ¡Cangrejos gigantes de época! A ver, ¿cómo defines realismo histórico? Genji 2 era anunciado en el E3 de 2006 como un título que pintaba de manera realista el Japón feudal para PlayStation 3. ¿Uno de los primeros enemigos? ¡Un cangrejo gigante! Vaya, la evolución nos jugó una mala pasada. Número 3. ¿Cení fueron tres, Bill? A Microsoft no le fue bien durante E3 2013. Revisemos. ¿Que vas a presentar la secuela espiritual de Panzer Dragoon, Crimson Dragoon? ¡Perfecto! ¡Pero no vas a escuchar un demonio! ¿Querías mostrar Battlefield 4? ¡El demon lo jala! Mientras un avergonzado Patrick Sutherland se esconde despacio. Redondea el numerito con Don Matrick mandando a los marinos a jugar Xbox 360 porque no tienen internet. ¡Un éxito absoluto! Número 2. Saturno se hunde. E3 1995, el primero de la historia, tuvo como vencedor a PlayStation. Sega intentó competir con una estrategia suicida. Lanzó Saturn, su consola de entonces, a competir contra el sistema de Sony en ese mismo día. No había suficientes en tiendas, no tenía un buen catálogo y simplemente perdió ante PlayStation que ofrecía todo a menor precio. Ni con Dreamcast, los padres de Sonic se recuperaron, por lo que ya no hacen consolas. Bueno, de milagros en juego. Es como juegas el juego. ¿Cómo se hace todo? Número 1. Ni una más, Jamie. Jamie Kennedy es un pseudo actor conocido principalmente por jugarle bromas a la gente. En E3 de 2007, se presentó en un estado visiblemente inconveniente como anfitrión en la conferencia de Activision. ¿Qué hizo para aprender al público? Contar chistes estúpidos y llamar vírgenes a los asistentes. Bueno, pudo ser peor. Activision pudo haber llevado a Facundo, por ejemplo. Si vas a meter a los payasos de la tele, que sean buenos, por favor. Estos son los momentos de fallo más memorables en la historia de E3, o al menos así lo han sido para nosotros. Si has seguido el evento, seguro recuerdas algún momento duro de tragar que merezca la lista. Cuéntanos en los comentarios y, bueno, esperamos no toparnos con muchos momentos así en unas dos semanas. Gracias por su atención.